Una victoria que nos satisface y nos enorgullece. Agria, porque perdemos a un concejal, como decía Juan, perdemos a Joaquín. Que no lo perdemos, que está ahí. Eso es, que está ahí. Solamente quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todas las que estáis aquí, porque el PSOE sois vosotros y vosotras. El PSOE es una marca, son unas siglas, a la cabeza está Juan Fernández, pero Juan Fernández no es nada ni nadie sin vosotros detrás, como es natural. Y, aun con ese malestar de que perdamos a un concejal, pero hemos ganado unas elecciones muy, muy difíciles. Hemos hecho una campaña honrada, honesta, no le hemos faltado a nadie, a nadie hemos insultado, a nadie. Los demás no han hecho eso con nosotros, pero está claro que además de la malicia hace falta capacidad. Y está claro que la maldad no le ha ganado a la capacidad, tampoco. Y ahí estamos, después de un trabajo que ha sabido reconocer la ciudad de Linares, de una gestión que ha transformado nuestra ciudad. Y que el panorama y el horizonte político, con las distintas siglas políticas y con toda esta situación tan compleja, políticamente hablando, que aunque fuese difícil y compleja, la hemos sabido superar, con el apoyo vuestro, con el apoyo de los linarenses que han sabido ver lo que se ha hecho, cómo se ha trabajado y han sabido valorar la honestidad, la honradez y sobre todo lo que han visto su ojo. Vamos a gobernar, como siempre, para todo el mundo. Yo no sé mañana las disquisiciones políticas que se producirán, pero lo que ha quedado muy claro hoy día 24 de mayo es que el Partido Socialista sigue siendo la fuerza hegemónica en Linares. ¡Nosvalides! 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 Linares sobre todo tiene sentido común, que era lo único que pretendíamos y pedíamos en esta campaña, que vieran todo lo que hemos hecho, que escucharan a los demás con sus promesas, aquellas demagógicas, que aunque haya pasado la campaña no las voy a calificar. Pero todos aquellos que no han faltado el respeto a la imagen personal, pública, individual y colectiva, les decimos que no son suficientes todavía. ¡Así se gobierna! 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 Los linarenses los que nos tienen aquí, a los que nos debemos y por los que nos vamos a seguir dejando la piel. Y si allí estábamos trabajando en el proceso, porque el proceso de gestión municipal no se puede parar, mañana seguimos trabajando porque somos los que sabemos hacer lo que exija el futuro, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene y dentro de cinco años porque sabemos lo que hacemos y sabemos que tenemos el apoyo de la ciudadanía de Linares, la máxima ciudadanía de Linares, el máximo apoyo. Y eso es lo que nos da la fuerza y sobre todo demostrado con honestidad, con trabajo. Y como os digo, en una situación tan compleja que era muy difícil, era sumamente difícil salir hacia adelante. Y con tanta demagogia y con tantas siglas políticas que al final todo se reconducirá, seguro, seguro que todo se reconducirá. Y sin insultar a nadie, efectivamente. Hemos hecho una campaña limpia y los demás no pueden decir lo mismo. Pero ya os digo, la maldad no es suficiente. Hay que tener más capacidad y sobre todo crédito en la gente, en los linarenses, como tiene este Partido Socialista que lo ha demostrado. Tendrán que demostrar los que vienen con marcas lo que son capaces de hacer en la realidad municipal. Sobre la arena, con los problemas, dando la cara. Vamos a ver la responsabilidad que tiene cada cual. Nosotros ofrecimos un gobierno de concertación hace dos meses. Del que algunos ya se desmarcaron. ¿Qué van a hacer ahora? Que pensaban gobernar. Ellos verán qué hacen. Pero nosotros seguiremos sumando la mayoría y seguiremos trabajando con todo aquel que quiera hacerlo por esta ciudad que necesita el esfuerzo y la conjunción de todos, todos, todas las energías que tengamos, sea cual sea la sigla política. Pongamos por delante nuestro pueblo. Pongamos por delante Linares. Y a ver si son capaces de demostrarlo, que hasta ahora no lo han demostrado. Se han valido de artilugios y estrategias políticas. No voy a hablar de momento. Pero el Partido Popular que se desmandó y se desmarcó de ese ofrecimiento, hasta ahora su actitud en el Partido Popular y en el Ayuntamiento con la aprobación del último presupuesto han demostrado que se habían estado a la altura. Vamos a ver lo que viene. Vamos a ver de lo que son capaces. Y además, os puedo asegurar que quien no sea como hay que ser, lo desenmascaremos. Lo vamos a desenmascarar. Y vamos a ser capaces de ponerlo en evidencia a ver si son críticos con lo suyo o solamente con los demás. Nosotros somos autocríticos. Si hemos tenido que decirle lo que fuese necesario a nuestras siglas en Sevilla, en Madrid y donde hubiera sido, lo hemos hecho. Hemos puesto por delante nuestra ciudad, nuestro Linares. Y esto no se hace en una campaña, ni con demagogia. Ni mucho menos con promesas falsas. Hay que dar el callo. Y a partir de ahora se abre un horizonte nuevo. Vamos a ver si no tenemos que dejarlo en evidencia. Los que estamos aquí hemos demostrado lo que somos capaces de estar con los trabajadores, encerrarnos con los trabajadores, de decirles lo que haga falta a los nuestros. Si estimábamos que se equivocaban, vamos a ver si los demás son capaces. Porque esta ciudad sale de aquí con el concurso de todo el mundo. Vamos a ver si la campaña se traduce luego en cuestiones prácticas, objetivas y pone por delante, como os digo, su ciudad y no sus siglas. Porque esa dependencia nosotros la tenemos ideológica, hasta las trancas. Pero si tenemos que poner por delante nuestra ciudad, lo hemos hecho y la ciudad nos ha demostrado ahora mismo que ese era el camino correcto. Por darnos esa mayoría que estamos disfrutando ahora mismo. Pero que sepáis, tenemos un reto por delante. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Que nos apoyaremos en las demás administraciones. Que recurriremos a todos los apoyos necesarios. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros desde aquí. Reinventarnos, reciclarnos, unirnos, unificarnos y echar para adelante. Que eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos ha pedido la ciudadanía de Linares. Y espero que los que no hayan votado PSOE también lo hagan. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por todo lo que habéis hecho. Y gracias a la ciudad de Linares por confiar en nosotros. Gracias, gracias y gracias.